Pa' todos aquellos que de mí se burlaron Se reían de mí y decían no la va a ser nunca Pero miren que equivocados estaban Y ahora se preguntan ¿Qué es lo que pasó? Alguien fue quien lo ayudó Le está yendo bien, no lo podemos creer Si era un pobre diablo que conocimos antes Pero eso fue ayer Se tragaron todo, todito su veneno Y hoy les arde mucho al escuchar mi nombre No soportan ver que a todos supere Chinguen a su madre Hoy soy quien soy, me cambio la vida Hoy tengo bastante muerance de envidia Pinches envidiosos Ya están en la mira Ahí les va, pinches envidiosos Así es, jefe Cada que me acuerdo de esas falsas personas Me pongo a pensar ahora qué están diciendo Irribiendo en coraje y deseándome lo peor Tráguense el veneno Hoy soy quien soy, me cambio la vida Hoy tengo bastante muerance de envidia Pinches envidiosos Ya están en la mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!